El Gobierno Nacional de manera oficial entrega la tercera fase del aeropuerto Antonio Nariño. El proyecto ahora presenta un importante avance en la siguiente fase, la rehabilitación de la pista, trabajos que ya se adelantan por parte de las firmas encargadas. Se ha confirmado la visita al Gobierno Nacional con la presencia de la Ministra de Transporte, temas claves para el Departamento de Nariño y que hacen parte de la Agenda 21 que ha propuesto el señor Gobernador del Departamento al Gobierno Nacional, como es la terminación de las obras del aeropuerto Antonio Nariño. Pues inicialmente la Ministra vendría a hacer entrega de las instalaciones que han sido terminadas ya en una fase que acaba de culminar y pues confirmar lo que será la inversión para la vigencia 2021, donde más de 51 mil millones de pesos serán invertidos para las obras de ampliación y adecuación de la pista de aterrizaje, que es una obra importante. Ya con esta fase pues quedarían totalmente terminadas las fases que habían sido previstas para nuestro aeropuerto Antonio Nariño como el aeropuerto principal del departamento. El funcionario confirmó la llegada de la Vicepresidencia de la Agencia Nacional de Infraestructura para determinar avances en los diálogos con las comunidades indígenas de Ipiales con el acompañamiento del Ministerio del Interior. Se ha confirmado también la participación del Vicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura, así como un equipo de trabajo que lo acompañará para sentarnos en Ipiales con las comunidades indígenas para retomar lo que serían los diálogos y una mesa técnica para evaluar las solicitudes puntuales que hacen hoy las comunidades con respecto al trazado de diseño geométrico para el corredor entre San Juan Ipiales y Rumichaca. Adicionalmente se ha solicitado el acompañamiento del Ministerio del Interior porque existe hoy una preocupación por parte de las comunidades indígenas en lo que tiene que ver con la reapertura o la viabilidad de abrir nuevamente la consulta previa para poder adelantar los procesos de concertación. Ahí estará entonces presente también el Ministerio del Interior y estaremos nosotros muy atentos desde la gobernación de Nariño para brindar el acompañamiento y ojalá poder encontrar un punto de solución a este proyecto. Según el titular de Infraestructura de Nariño, con los proyectos que se encuentran vigentes en la zona norte se superan algunos inconvenientes administrativos que impiden terminar con la iniciativa entre Pasto y San Pablo. El tema de la vía al norte ha sido una de las prioridades de la presente administración departamental. Hemos logrado superar algunas dificultades y trámites administrativos ante el Sistema General de Regalías. Ya se tramitó un ajuste informativo y en este momento ya estamos prestos a formalizar un modificatorio y firmar el acta de reinicio que esperamos sea en cuestión de días. Entendemos la preocupación de las comunidades. Lleva mucho tiempo el proyecto sin poder iniciar, pero también la verdad es que cuando encontramos el proyecto tenía serias dificultades administrativas y desde el punto de vista técnico. Hoy hemos logrado superar esas dificultades. Se ha logrado concertar el tema de implementación de protocolos de bioseguridad, que también es un requisito obligatorio para la ejecución de este tipo de proyectos. Esperamos que con eso ya podamos darle esa buena noticia al norte del departamento. La construcción del par vial entre DAS y Chachahuí avanza en su etapa contactual y de aspectos administrativos. Se espera que en próximos días inicien los trabajos que van a generar un alivio en el trayecto entre la capital y el aeropuerto Antonio Nariño.